Venga, el siguiente. Oye, no hay manera de ir más rápidos. A ver, chicos, seguiremos con la prueba, pero ahora la vamos a hacer de dos en dos. Va, el siguiente, va. Esto no se puede hacer. Es súper injusto. Todo el mundo ha cantado solo. Escuchadme con atención. Siempre hemos llegado a la fase final del concurso. ¿Pero qué nos ha pasado? Que siempre, siempre quedamos entre los cinco últimos. Hay que romper con esa maldición. Así que ahora vamos a cantar con ritmo, con ganas, ¿eh? Que la gente os oiga y se levante a bailar. ¡Eh! 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 ¿Sabes? ¿Qué te pones sintiendo? Porque aquí la que va a ganar soy yo. Soy una estrella eslumbrante. No te pongas delante, que soy como un ciclón. Yo solo quiero ser cantante, cerrar los ojos y sentir esa ilusión. Llevo gracia en el quintero. ¡Ah! 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 Yo extensiones en el pelo. ¡Ah! 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 Ni contra dos millonarios, ni súper maquillas. Me subo al escenario por así bien plantar. ¡Ah! 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 Ni contra dos caramelos son, son de amor sincero, luz desde una mirada angelical. Mis ojos caramelos van palatando fuego, marcan el ritmo de este festival. Y aunque me desamelo, Jenny, de caramelo sabes que yo, que yo soy de verdad. La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la... La, 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 la... La, 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 la...